La perspectiva menguante es otra herramienta simple pero poderosa para dibujar o pintar y dar una mayor impresión de profundidad al representar objetos cercanos o lejanos. Da Vinci la describe por primera vez de manera muy simple en su tratado de pintura. Los objetos concluidos y definidos deben estar cerca, y los confusos y desechos muy lejanos. Esto puedes aplicarlo también para guiar la vista del espectador y para centrar la atención en las partes del cuadro que quieras resaltar. Gracias por estar aquí.